que mucha gente luego pone pa que garre las palabras que utilizamos nosotros para comunicar pero bueno, vamos a verlos y enseguida los comentamos me parece muy interesante, después platicamos vámonos con las imágenes estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia nuestro país tiene la forma de un cuerno de la abundancia en todo el mundo no hay nada igual no existe en todo el mundo nada igual en todo el mundo no hay nada igual no existe en todo el mundo nada igual estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal somos la raza más chida 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 de todo el reino animal somos la raza más chida 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal el video? Oye, no, qué divertida, ¿eh? Señora, le quiero compartir que estamos acarcajadas acá, pero usted no nos vio. No, 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 estamos atacadas de la risa, ya se encuentra nuestro querido compañero Juan Gómez Daza, después vamos a platicar con él, pero qué bárbaro, qué te pareció este video? Oye, increíble la manera en que, maíz quebrado maíz entero cerveza bien fría cerveza bien fría cerveza fría a pesar de los apagones no sentarse aquí el coyotito cuidado con el muro coopere con la pene que no supimos que era usted si sabe señora, a ver, compártalo por favor es de oso miren nada más versión de la mexicana fíjate, es la tarea de planeación estratégica qué tal, eh? campeón miren nada más esto no, no señora está como para oye, pero el que decía el de mi escuelita el de mi escuelita que no sabe ni leer ni escribir sex shop y marisco señora es lo que estábamos hablando hace rato pero no hay acaso yo fui a la escuela de Harvard Harvard, claro crema para quitarlo feo yo quiero tengo frascos ay no señora, ¿dónde lo venderán eso? paletería de paletas qué interesante estarán frías eso es lo que yo te iba a preguntar abrido vendo barato, buen sí, sí, es cierto es una menta del idioma pura piratería de lo bueno o de la buena qué tal, eh? porque dentro de la piratería también hay sus niveles hay malas sí, sí, sí hay malas bueno, esta sin palabras muy obvia me quedo callada no digo nada mira nada más a Beham no, pues salió muy bien ¿cómo lo ves? esta es la que me encanta mira nada más qué envidia pintamos casas a domicilio oh, claro que sí ¿ya viste esa? ay, qué bárbaros short sin comentarios claro que no esta me encantó fíjense nada más unidad protegida Batman y Roy y luego ¿el Batimóvil? sí, sí, era neto no, pues eso se llama tener visión claro, en la Ciudad de México es muy común en Guaujinango ya empezamos a padecerlo la policía siempre envejelia ay, no, no digas eso mi escuelita esa fue la que más me encantó escribir no dudo que probablemente por aquí nos lleguemos a topar con alguno de esos mira, mira ese háganos llegar la imagen por favor sí, hombre aquí en Guaujinango háganos llegar esa imagen si es que la ha visto usted por ahí el otro día precisamente te comento que llegando ahí a Atenango encontramos un letrero que decía deposite aquí la basura entonces te acercas al letrero y no había nada donde depositar ¿dónde? ¿dónde la voy a tirar? faltaba el bote ¿se cura qué? ¿el hígado? ¿se cura el hígado? no, a lo mejor ¿se cura el hígado? pero... cerveza es lo que te decía ajá esto fue Newrca seguramente ah, mira cooperen con la PN a pesar de los apagones ahí esa me gustó caray es que señora el mexicano muchas gracias a nuestro compañero hombre es que el mexicano tenemos un ingenio tremendo muchas veces a propósito otras veces pues sin querer pero ahí está ¿no? sí, sí, sí ahí está me encantó también la música de fondo está buenísima así es que ¿qué te parece si cambiamos el tema? ya cotorreamos un poquito vamos a platicar con usted hablábamos de que estamos empezando bien el fin de semana hay que relajarnos hay que disfrutarlo y qué bueno estos videos también nos permitieron soltar una carcajada claro, es viernes social pero también es viernes de cuidado señora ya estamos relajándonos ya tenemos que ya pasó toda la semana de locura tenemos que preocuparnos un poquito más por nuestro aspecto personal claro que sí por nuestros cuidados de belleza el día de hoy Anastasia nos trae algunas recomendaciones ¿nunca te ha pasado que a veces se te manchan la piel? fíjate que sí soy muy sensible al sol me he dado cuenta que cuando me expongo demasiado al sol suele mancharse la piel el rostro es muy sensible nosotras como mujeres utilizamos maquillajes y no nos percatamos de que ciertos maquillajes no traen protector solar a estas alturas ya debemos de utilizar protectores solares tanto en cremas para los niños para nosotras en todo el cuerpo y en el maquillaje también utilizar un poco de bloqueador y protectores solares pues precisamente para evitar que se nos manche la piel bueno si sí ha sufrido de eso fíjate Gloria pues te voy a invitar a que veas este video amiga te invito a que veas este video Anastasia desde la Ciudad de México desde su spa nos envía estos consejos vamos a escucharlos el día de hoy les voy a dar una cápsula una muy pequeña cápsula pero creo que es muy importante hola como están soy Anastasia y el día de hoy les voy a dar una cápsula una muy pequeña cápsula pero creo que es muy importante para todas nosotras y es como desmanchar el rostro que podemos hacer si el acné nos dejó marquitas o el sol o quizás la pastilla o puede ser que los embarazos como en mi caso también les quiero decir que generalmente estas manchas vuelven en el mismo lugar y tenemos que hacer un tratamiento continuo para mantener la piel clara como dato les voy a dar para exfoliarse el rostro todas las noches se van a poner una mascarilla que se llama mascarilla Malibu y es de Jafra tiene muy buen precio y se la van a poner en su rostro y la van a dejar 15 minutos para comenzar a remover células muertas y que nuestro rostro recobre la luz y la luzanía después de esto van a utilizar vitamina C hay muchas marcas que manejan vitamina C lo que van a hacer es que van a tomar su goterito y lo van a poner en su manita si como yo estoy haciendo y van a tomar otra vez el dedo cochinote y en donde ustedes vean que tienen marquitas que dejó el acné el embarazo se las van a poner de esta manera ok donde vean una manchita estudien bien su rostro y esto va a quedar un poco aquí no lo aprecian mucho el video y me puse poquita cantidad pero va a quedar un poquitito café y está bien lo van a sentir húmedo y mojadito y van a esperar que penetre y que seque cuando ya seca nos vamos a ir hacia el segundo paso y es una crema con hidro hidro si ácidos ok aquí está y esta crema lo que va a hacer es que dispersa la melanina eso es lo correcto o sea hará que nuestro rostro la melanina donde ya se disparó y donde ya se ve muy café comience a verse más parejo y se la van a poner después de que penetró la vitamina C en todo su rostro de esta manera por supuesto ya hacia arriba siempre hacia arriba movimientos recuerden ascendentes en todo el rostro para que comencemos a emparejar esa piel manchada esto sirve también como tratamiento una vez a la semana las que no tengan manchas pero la piel se mantiene clarita más luminosa y esto por favor lo van a hacer nada más en la noche en el día se van a poner su crema humectante con pantalla solar ok tienen que utilizar pantalla solar todos los días en donde estén en la playa y en ambientes más cálidos repetirlo lo tienen que repetir varias veces cuando estén en la ciudad en el trabajo pues no es tan necesario y recuerden mezclan su crema humectantes con un tercio de protector solar altísimo de más de 50 especial para el rostro para que no se vean ni brillosas ni les cause granitos ni nada de eso y finalmente hay una crema que van a poner ya que penetra este nuestra segunda crema van a utilizar la crema lumecin esta crema la descubrí en un último ay creo que está al revés así está bien y esta crema tiene muchas cualidades mejora la textura de la piel la luz del rostro y reduce las manchas incluso la inflamación entonces ya que hice todos los pasos anteriores voy a aplicar nuevamente lumecin yo creo que por internet la pueden comprar y van a subir hacia arriba ascendente todo en nuestro rostro donde abarcando siempre donde hayan manchas y bueno pues a descansar ya se van a dormir y al cabo de un tiempo ustedes van a sentir su piel mucho más luminosa mucho más clara y entonces comienzan a descontinuar la lumicel la empiezan a usar un día sí un día no cada tercer día una vez a la semana como mantenimiento la mascarilla yo les recomiendo que la utilicen un día sí